ok ok vídeo número 281 del curso de proyectos de software estamos concentrados en la elaboración del modal de gestión de módulos cuando damos clic en el tercer botón de la sección acciones de la tabla de sedes nos aparece un modal con la información de los módulos asociados a esa sede recordemos que un módulo es una unidad de estacionamiento en donde podemos parquear un vehículo por ejemplo para la sede super parking sede norte cuando damos clic aquí en el botón azul aparecen todos estos hasta estacionamientos son 40 tiene capacidad de 40 lugares de estacionamiento concentrémonos ahora sí en asignar podemos crear nuevos módulos editar los existentes y también eliminar los hay un paso previo que si quiero completar y es que esto no quiero que sea de color gris sino de color verde ok voy a entrar a chat gpt ahí presiono enter para ir a la página oficial para refrescar la ventana de chat gpt esperamos un segundo esperemos a que cargue hay algún problema no recargo ahora sí listo listo esperemos a que finalice ok entonces 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 voy a preguntarle a chat gpt cómo cambiar el color de un icono de font auto estoy utilizando la versión aquí en la página nos dice la versión 5.15.4 5.15.4 5.15.4 5.15.4 estos son los 2 iconos que uso el primero debe quedar de color verde copio el código donde está la ventana de visor estudio code correcto ahí ya envié el prompt esperemos por la respuesta para cambiar el color de un icono de font auto en tu html puedes aplicar estilos css ok ok básicamente con esto copio hasta aquí style green nos dirigimos al navegador refrescamos esto perfecto ahí ya está fue supremamente fácil supremamente fácil un commit cambio de la apariencia de un del indicador del indicador del indicador de módulo habilitado así puede quedarlo listo cuando se muestra este este modal queremos un botón similar a este al de crear ok debería ir ahí encima encima de esta de este bloque procedamos hacia cds.html este primer modal el primer modal es el que permite crear cds ese tiene el botón voy a hacer algo con este botón le agregaré aquí un margin button digamos de 5 píxeles control r un poquito más digamos 7 para separar un poco estos dos elementos del botón y esta línea aquí ok copio este código y en el modal donde se muestra la tabla de módulos y iría acá donde está en la primera línea del div que tiene la clase card body sería aquí en el modal en el modal crear editar módulo ya debe aparecer ese botón perdón perdón no muestra ningún modal porque hasta ahora no hemos aplicado nada este botón no tiene ningún identificador listo solamente tendríamos que eh tendríamos que eh trabajar en construir el otro modal listo botón para lanzar modal de creación de módulo listo creemos ese otro modal que diga aquí eh necesito un modal para la edición para la creación para la creación para la creación de necesito un modal con un formulario con un formulario que permita crear un nuevo módulo los datos deben ser que tomamos a la hora de crear un módulo necesitamos el nombre el habilitado y descripción nombre habilitado no los únicos valores son si y no tres y descripción vale el nombre de ese modal el 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 ID de ese modal debe ser lo que tenemos ahí en el portapapeles mdl módulo crear editar mdl módulo crear editar esperemos la respuesta de github copilot ahí debe estar procesando ya aquí tienes un modal básico con un formulario que incluye los campos que mencionaste este modal utiliza boostrap para el estilo y la funcionalidad del modal se quedó procesando mientras tanto está lento está lento está lento voy a pegar el prom aquí en chat y pt recuerda que estoy usando la versión 4 de boostrap enviamos el prompt seguimos esperando pasaría algo aquí en el copilot se estancó vaya vaya que se estancó ah puede ser una falla en la conexión a internet está un poco está un poco lento que pasará este es el botón que ya hemos diseñado y aquí ya empieza la elaboración del código html para ese modal y esperamos esperamos este sería el título se se en que se esto está un poco lento enviamos nuevamente la solicitud ahora responde más rápido está respondiendo más rápido bajemos un poco ahí sigue avanzando listo copio el html a partir de aquí hasta el final de ese primer bloque de código me dirijo bueno acá también terminó un poco tarde pero terminó y pego ahí entonces escribimos aquí modal para crear o editar un módulo dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima no 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 no